¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Anuncio de combate de atracción. Seis asaltos peso Super Welter boxean en la esquina azul. Originario de la localía de Monte Grande, pero habita en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAB de 11 peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con 18 derrotas y dos empates en su haber. Registró en el mensaje oficial 69,700, 6, 9, 700. Aquí está el representante boxístico del club Villa Elvira, Luis Alberto Vera. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, perteneciente a la localía de Delviso, en el partido de Pilar en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord FAB de 9 peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite, con una derrota y un empate en su haber. Acusó en la báscula 69,300, 6, 9, 300. Aquí presento al séptimo en el ranking nacional, el chacal de la zona norte, Joel Alberto Peralta. ¡Primer round! El chacal de la zona norte, ante Luis Alberto Vera, Poggi, el tercer hombre. Guarda con los golpes en la nuca y los golpes bajo, salúdense, suerte para los dos. Lindo aperitivo para Quintana y para darse el peleón de fondo. Segundo, ya afuera. Señoras y señores. ¡Ah, boxear! Arranca la pelea. Y la noche. Bueno. En Pilar, en el polideportivo. Un buen cross. Pantalón celeste y blanco para Vera. Bueno, Peja. Pantalón negro y rojo para Peralta. Buen boleado. El hermano del olímpico. Bien. Nueve, dos. Buen combate. Knockout, una derrota y un empate para Peralta. El récord de Vera. Es mucho más discreto. ¡Opa! Derecho de la lona. Llegó la mano de Peralta. Y el indiscreto. Muy bueno. Seis. Siete. No sé si va a aguantar. Ocho. Perdió el mercado. Les iba a contar que ya perdió dieciocho en su carrera. Así es. Parejo. Cinco de las últimas seis. Todas por noca. Guarda que quema, ¿eh? Y quedan dos minutos, pedazo. Guarda que quema, Verita. Escupe el bucal. ¿Sí? Un punto menos. Punto menos para escupir el bucal. Escupe el bucal. Porque estaba consciente, tenía el bucal. Cruz de izquierda. Sobre el llovido mojado. Excelente. A buscar el chacal de la zona norte. El del pantalón negro, el favorito. No mire el combate. Se la está jugando. En el reparto y en los cruces, Verita. Pero va el chacal corriente. Lo ponen aprieto. Sale, Vera con una izquierda arriba. Muy bien. Salió agresivo Peralta, ¿eh? Sí. Excelente. Es que dijimos que es una pelea para que la gane de manera contundente. Así es. Sin dudas. No puede tener atenuantes hoy. Para crecer, sin dudas que sí. No puede tener atenuantes. Vamos, vamos. 1-8. Buena guardia. Prepare la lona de Pilar. El chacal lo pone en foco. Buen ram. El del pantalón negro rojo. Excelente upper car. Castiga la izquierda arriba. Ese es el balcón de Pilar. Gancho izquierda. La cámara que nos entrega Curbelo, nuestro director. Gancho de derecha. Con Forte. Con Steve. Con Mauro. Lo domina. En la producción. De una noche más de Moncho de primera. Engancho arriba a la derecha, Vera. Pero después recibió la izquierda abierta. Está el chacal. Tira. Está viendo un buen compañero. Tira el cuerpo. Un buen ram. Va preparando la tarjeta Germán Ruizco. Primer round con caída. Pelea pautada. Seis asaltos. Muy bien. Excelente. El boleado de mano izquierda. Falló Vera. La zurda en punta. Trata de colocar Peralta. De fondo la batucada del carnaval de Pilar. El corso de Pilar. Por dentro viene Peralta. Último 10. Zurdo abajo. Segundo round. Un buen cross. Un buen apec hat. Toca Peralta. Un buen boleado. Algo parado ahora. Sí. Estaba pensando eso Martín. Que no se debe quedar Peralta. Porque estaba haciendo una buena pelea. Desbordando a su rival. Debe buscar la definición. No porque sea un noqueador. Sino porque lo necesita para continuar en alza en su carrera. ¿No? Ajá. Un boxeador con poco nocao necesita una definición contundente. Muy bueno. Muy bueno. Agazapado como un gato. No deja que Vera lo toque. Casi que trabajan puntas de pie. Y izquierda arriba. Llegó el carterazo de Vera. Ahí todo. Guarda que loco Vera me dio la izquierda abierta. ¡Hot! ¡Qué buena mano! En silencio la gente de Pilar. La que lo vino a ver desde el viso. A Peralta. Excelente. Genial. Por dentro trabaja Peralta. Desnuda alguna flaquenza. Flaquesas digo. Falencias de. Vera. Que metió una derecha. A fondo. ¡Alto! ¡Alto! Los dos pegaron y los dos quedaron mal parados. Muy bien. No procesa Vera. Pero tiene mucha facilidad para. La derecha boleada y la izquierda boleada. Y metió recién una cruzada. Tercer round. Se reporta el negro Navarrete. El loco Oda. Luis Salazar en mi ciudad. El querido Raúl Ribello. Un buen cross. El productor de Sacá del Medio en Continental dice. ¿A quién le ha puesto acá? Un buen boleado. Bueno, ponen una fichita al de rojo y negro. Raúl, vamos a ver. Bien. Es el favorito. Pero el loco anda con el dedo en el gatillo. ¡Alto! Los dos. A boxear. Arranca la vuelta número tres. Empilar. En la categoría Super Welter. Muchísima expectativa para el fondo que vendrá después de esta pelea. El de Quintana y Arce. Muy bueno. Acá Vera está enmarañando el combate. Feralta está de a poco perdió la superioridad del round inicial. Si no trabaja, hace lo que la esquina de Vera le comentó. Ojo que el loco Vera le frotó la cara al chacal de zona norte recién. ¡Qué buena mano! Contra el rincón azul. Se pelea en la corta. Se acruye a fondo la derecha recién Peralta. No lleva el destino. Peralta tiene la iniciativa, pero Vera tira unos mamporros que si no llega a tomar, atención. Ahí lo enganchó con la izquierda. Tira unos carterazos, te digo que... Sí, te agarra. Por eso Peralta necesita utilizar más el chacal y ahí castigar. ¡Opa! Llegó la izquierda como un puñal. Le dolió a Vera, le dolió a Vera. Excelente. Cerró los ojos, abrió la boca. Aprestó el bucal. Aguantó el mal trago y está ahí. Otra vez. Pero esa mano la sintió recién Vera. Buena guardia. Más que ninguna, me atrevo a decir, ¿eh? Ni siquiera la que lo tiró. Pero Peralta todavía no fue sobre la zona dañada. No volvió a tirar. 50 para el cierre del capítulo 3. Decía que ahí sí metió una buena derecha Peralta al mentón, pero esta vez no lo tiró. ¿Usted me dijo que Vera perdió las últimas 5 por knockout? Sí, señor. ¿Al hilo? Lo domina. Cinco de las últimas seis. ¿La domina? Eso. Por ahora aguanta. Está viendo un buen combate. El de Monte Grande. 10 knockouts en 18 derrotas, ¿no? De vera. Pero Peralta, dos antes del límite, nueve triunfos. Un cabellazo le marcó la ceja derecha a Peralta. Excelente. Que anda como contrariado. Ahí metió un buen 1-2. De afuera como un pistón. Se acabó. Vuelta a tres. Tres rincones. Cuarto Real. Ganó la promesa Barreto. De Arobox. Bueno. El hombre de Lomas. El amigo de Luis Fernando Lugo. Un buen cross. Arranca la vuelta cuatro. Buena pesca. Pantalón de Argentina para Vera. Pantalón negro para Peralta. Buen boleado. La tarjeta de riesgo manda al frente a Peralta. Buen combate. Por tres. Falta el punto descontado por Poggi. Y para el fondo usted podrá preparar el celular para posar sobre el código QR y así poder participar de Quintana y Arce. Muy bueno. En la opinión de la gente. Muy bueno. Si andás con Modorra. Si recién volvés del carnaval. Si es carnaval aprieta el pomo. Y quedate en Quintana y Arce. Parejo. Toca Peralta. Parejo. El dato que entregó Riesco hace un rato. Qué buena mano. Empieza a desnudar las falencias ofensivas de Peralta. Si su rival perdió cinco de las últimas seis colocadas. Si Joel Alberto Peralta quiere tener una carrera próspera como fondista. Necesitará liquidar antes del límite. Algo que parecía en el primer asalto que lo iba a lograr. No es porque sea un pegador o un noqueador. Porque no lo es. Pero sí con un boxeo agresivo. Que terminó tirando a Vera. Y haciéndolo muy superior a Peralta en ese asalto. Peralta es número siete del ranking argentino. De la división. Y su rival tiene un récord negativo. Buena guardia. Falló de la vuelta a Peralta. Está buscando el momento Peralta. La gente se lo vende como pidiendo algo más. Escuchen. Como pidiéndole algo más. Gancho de izquierda. De derecha de Vera. ¿Cómo se entiende que el mismo Peralta le dijo a su rincón el gancho? ¿No? Abajo. Y después no hizo más. La domina. Y Vera anda con el dedo en el gatillo. Reitero, repito. Ojo con este detalle. Está viendo un buen compas. Un boxeo de primera. Corre el cronómetro. Vuelta número cuatro. Esperando por el ligero. Por el sudamericano. Bueno, por la pelea de Quintana y de Arce. Muy bien. Último diez. Excelente. Bavera como desbocado. A puro manporrazo. Salió Peralta. Se acabó la cuarta. Quinto round. Señoras y señores. A boxear. Vuelta cinco. Bueno. Faltan dos pedazos. A ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Buena peca. Yo te digo, en cualquier momento guarda que quema, ¿eh? Buen boleado. Puede venir la bomba de caos. Prepárense. Bien. Pantalón rojo y negro para Peralta. El favorito. Pantalón de Argentina para Vera. El probador con ansias. Concede victoria. Quiere salir de la mala. Peralta llega a la mano de Peralta. ¿Está bien? Ante el movimiento poco ortodoxo de Vera que pasó de largo como colectivo lleno. Muy bueno. Pero eso es de lo que hablamos, Martín. ¿Cómo se fue dibujando Peralta? Muy bueno. Vamos a Peralta y no a Vera porque Vera era el probador, ¿no? El hombre que venía a boxear y a ver si Peralta podía subir sus acciones en su carrera. Parejo. Y más allá de ser mejor técnicamente. Qué buena mano. No dominó el combate de principio a fin. No lo puso en aprieto siempre. Ahí metió dos ganchos zurdos abajo. Algo que le dio muy buen resultado sin parar de round, pero no utilizó más. A ver Chacal. Bien. A ver si aparece el Chacal de zona norte o no. Domina el combate. Le ha costado apretarlo a Peralta. Porque esos mamporrazos poco ortodoxos que vienen del lado de Vera le dan un freno al andar de Peralta. Mirá. Engancha con una de esas y ojo, ¿eh? Es que la izquierda de Vera cuando la tira, la pega, ¿eh? Está bien, no hizo daño hasta ahora, pero... Tira y pega, dice. Tira poco, ¿no? Tira poco, pero bueno. Buena guardia. Abrí la ventana. Subiste al balcón. Mirá Boccio de primera. Levantá la tele. Cuenta. Que esto recién arranca. Tenemos cuatro profesionales. Ya pasaron una pila de peleas promocionales. A través del play. Mañana después de la medianoche en San Lorenzo. Domina. Tendremos Boccio de primera con González. La domina. Riesco con Jurnet. Eso. Choc de apertura. Cruzado de mano derecha. Está viendo un buen robot, ¿eh? Uf. Un buen robot. Robera. Robera. Vamos, Luis. Solta esa derecha, carajo. Vamos, 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 vamos. Para adelante, para adelante. El rincón le dice a Vera. Vamos, Luis. Solta esa derecha. Y alguien la soltó. Alto, alto. Sin pegarse. Sin pegarse. Sin pegarse. Ah, boxear tres minutos. Para que termine la pelea que antes se da al fondo. Para que Peralta termine su obra de victoria. Un buen boleto, ¿eh? Antes del límite o por puntos. Buen combate. O para que Vera meta un pleno. Meta un batacazo. Le enfiojó la pelea a Vera. Se la ensució, se la enmarañó, se la enredó. Muy bueno. Muy bueno. El mismo Peralta se metió en la tela araña de Vera. Vamos a boxear. Le marcó el ojo con la cabeza por ahí. Ahora Foggi se hace eco de lo que decimos. Parejo. Y retrocede Peralta ahora. Y Vera hace lo que puede, ¿no? Parejo. Un golpe más o menos y después terminan abrazados. Qué buena mano. Se hace muy difícil. Cabeza en punta. Abrazos. Cros izquierda. 45 para el cierre. Uno, dos, tres golpes de alta. Enseguida la cabeza en punta otra vez de Vera. Genial. Alto, alto. De nuevo, escuchen. Domino el combate. Boxe, ¿eh? Boxeo. Evidentemente no le están haciendo caso a Poggi, ¿no? Con el boxeo. Muy bien. 22, 21. Excelente. Se le fue la patita recién. Permítame el término a Vera. Casi que la dejó extendida. Último 10. Último 10. En la ruleta de Pilar entra la pelea del cierre. Buena guardia. Trastó de tirar Vera todo lo que tiene. No pegó una en el final, señoras y señores. Final del bolseo. La última casi se la come Poggi. Menos mal que le robó. Lo único que faltaba, perazo, era. Bueno, igualmente un 10, 9 y medio para Peralta. Un asalto donde no pasó prácticamente nada. Saludos entre todos. Abrazos. Palmas. Ahí está su hermano. En fin. Buenísimo. Esto es lo mejor que te cuenta Germán. Y miremos el round número uno, sin dudas. Como los salientes del combate. Que después entró a cuenta gotas en la ofensiva de Peralta. Ahí está la izquierda al mentón. La caída, después escupía el bucal, le descontaba en un punto a vera. En este asalto también Peralta prevaleció de otra manera. Y acá empezó a sentir seguramente que tenía el combate, no digo en el bolsillo, pero con superioridad. Bien, amigos de Boxeo de Primera. Nos acompaña en este cuadrilátero el señor intendente de Pilar, Federico Achaval, quien proclamará al vencedor de esta pelea. Ahora sí, tras seis vueltas de combate, los jueces puntuaron de la siguiente manera. El doctor Jorge Luciano Gorini calificó 60 a 53. Por su parte, Héctor Miguel puntuó 59 a 53. Marcos Barbero vio la pelea 59 a 53. Y la victoria en las tarjetas en decisión unánime. Desde el viso, en el partido de Pilar en el Gran Buenos Aires, Joel Alberto Peralta. El chacal de zona norte lo hizo. Victoria, punto 6.